Mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo están? Acompáñenme hoy a hacer una rutica... Bueno, la verdad está larga, pero vamos a tratar de hacer lo más que podamos. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a entregar por horario y hasta dónde nos da el cuerpo, porque es que el auxiliar me quedó mal y vamos siempre pesados. Llevamos alrededor de unos 1.200, 1.300 kilos de mercancía. Entonces vamos a ver cómo procedemos. En este momento estamos saliendo del sur de Medellín, o el sur del Valle de Aburra, mejor dicho. Estamos por la estrella y vamos hacia Sabaneta. Ahí vamos a hacer la primera entrega. De Sabaneta nos vamos para el poblado. La cámara está que se descarga, entonces vamos a aprovechar a usar ambas. Y a ver, les grabo las mejores tomitas listas. Ahora nos vemos, pues, parceros. Algunos centímetros más tarde. Bueno, pues, parceros, vean. Este videíto vamos a grabarlo bien bacán urbaneando por los alrededores del Valle de Aburra. Vamos en este momento por toda la avenida Las Vegas y les voy a explicar un concepto. Les voy a explicar algo. Ustedes en Medellín, cuando manejen, sea el carro que sea, tienen que entender algo muy básico. Y es que en la ciudad hay demasiada ansiedad. La gente anda, como decimos, en carretera con diarrea. Andan, mejor dicho, como alma que lleva el diablo. Entonces tienen que tener eso muy presente a la hora de ustedes urbanear. Hay que andar con mucha precaución, muy atentos. Y de hecho, porque me olvidó grabarme, pero en la parte de allí me cerraron feísimo un Mazda. Bien, pues, ¿esto cómo funciona? Yo ya puse a grabar la cámara. Falta 47 segundos para que cambie. Hoy estamos con un cliente diferente a lo habitual. Vamos a ir a entregar tres cajitas. Ah, un edificio. Nunca ha entregado ahí, creo que es este grande de acá. Vamos a ver cómo nos va. Vean lo que les digo, ¿sí, eh? Todo el mundo tiradito, tiradito. Y hay que tener cuidado porque el peso nos quedó en la parte de atrás del carro. Entonces, eh, hace esto el culo. Nos tira a sacar. Vamos a poner el airecito. Que no es caliente, sino tibio. Y vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Vean. Vean, vean. Ahí quedó. Nos cierran porque no frena. No frena. Este de acá. Primera vez que vengo ahí dice que la entrada es por encima. Vamos a ver. Hay que frenar. Dale pedal desde mucho antes. Pedal y pesados. A ver. A ver, esto acá. Verá que me meto acá. No, demos la vuelta. Más bien. que esto aquí parece otra cosa. Esto aquí parece otra cosa. Todo el mundo se empieza a atravesar y a tirarse y no avanza ni el medio ni el derecho. Pero bueno, nada más estresamos. Dice, ¿qué es este? Edificio Latitude. ¿Qué es este? Acá no es. Dice que es por acá Vamos que este salga Y nos metemos ahí en el espacio que hay Si esto aquí dice zona de descargue O zona de Zona oficial Bueno pues parceros, día 2 Ayer no alcance por horario Terminar de entregar Ya estamos aquí en pleno centro De Medellín Estamos haciendo la tercera entrega Ayer entregué dos Y vean, esto es lo que llevamos No sé que sea eso Pero que veracas cajitas para pesar Esto va para el éxito de Bello Tenemos otro que va allí para Para Laureles Y otros dos aquí en el centro Diez segundos más tarde Éxito de Bello ¡ Tres mil años más tarde 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 No, no, no. Ay, se le volteó la carreta. Ay, me equivoqué de carril. Necesito este carril. Vamos derecho. Yo no entiendo acá, aquí como anulan dos carriles de golpe, ¿no? ¿Su celular tiene alarma? Que suena así. Sí. Pa' piensa la hermana, se está siguiendo, weón. Oiga. ¿Dónde está? Nos están espantando. Oiga. Ah, se lo viste. Por acá. Qué calor empezó a decir. A poner un compresor de aire a este carro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Papi, este es el centro. Este es el medallo. Sí. Lo apocalipsis. Sí. Entragar por aquí, se lo... Lo testo. Y llegó el del bus y como vio que se le iba a meter, allá fue el lo de rojo. No le va a dar paso. Lo dejaron mamar. No se le va a dar paso. No se le va a dar paso. Papi, bueno aquí no se en que lado será entonces... Si. ¿Dónde está? Dice que es en esta cuadra. Lo dejaron a parcheras de la... Maú, escaló acá.